¿Sientes de pronto que eso viene siendo un poco responsabilidad del público, de los colectivos, de los artistas? De los medios, porque acá solo como que traen es como nombres masculinos, ¿no? ¿En la mayoría? No, esa vieja me encanta, musicalmente, tan está guapísima. Se me hace que es mucho artista posturero lo que está pasando. Primero llamo al dealer en vez de digerir la música del artista que van a venir. Y estoy ahí en el scouting de meter chicas, hay que tener equilibrado y además el toque femenino se me hace que es otro nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alter. Esta vez estamos con un invitado también muy top que ha tenido una trayectoria muy, muy buena en la escena, que ha abierto posibilidades de sonidos, de nuevos géneros, ha traído a la escena a un sonido un poco más fresco, un poco más disco, ha tenido la oportunidad de abrirle a DJs increíbles también. He sido hablando de Carlos Agudelo, Old Disco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Cuéntame cómo ha estado todo estos días, cómo ha sido la movida en tu vida musical. No, pues Halloween, un maratón de fechas, por fortuna, igual es como la parte favorita del año mía. Entonces sí, o sea, toda la semana buqueado y bueno, ahí vamos. Estábamos hablando también un poco de la nostalgia de lo que pasó con Caput, ¿no? Como del cierre de Caput, de un poco la movida, de lo que viene, ¿cómo lo percibiste tú? ¿Cómo te sentiste al respecto? No, pues una tristeza total, un espacio como muy incluyente, con diseño de escenarios únicos, con sistema de sonido como ningún otro en Colombia, yo creo. Y pues bueno, se fue para el piso, pero ya lo van a trasladar y va a ser el doble tremendo, pero sí, la melancolía se lo traga uno. Esos últimos días no capé fecha. Fui a tocar el viernes, el sábado, el domingo, todos esos días estuve ahí como despidiéndome del sitio. Que también fue tu casa y también abrió mucho el panorama de tu proyecto. No, pues lo que hablábamos es una vitrina para todos los artistas que estamos ahí, mucha visibilidad y pues bueno, aprendizaje, uno nunca para aprender y con este club fue unas experiencias de tener lado A y lado B musical, entonces fue súper. Como para hacer un poco de contexto de tu trayectoria y de todo lo que has hecho también, arrancaste más o menos en el 2004. Sí. Pero arrancaste con otro EKI. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proyecto, esa construcción ahí? Bueno, ese estaba recién llegado a la universidad, me compré unos tornas, empecé a comprar discos, en esa época los discos valían 35 mil pesos en la tienda de Fruto Mejía en A93, Shopping Hagen. Y pues bueno, coleccioné ahí unos discos y los bares pues obviamente con sus DJs, la rosca, que eso siempre pues está ahí va a haber. Empecé a hacer fiestas underground, al mismo tiempo con T310 que son los promotores ahora de Estereo Picnic y todo esto, páramo. Pues en esa época hasta eran compañeros míos de universidad y era T310 los que hacían fiestas underground, cuando el underground era bien visto, digamos, que era trendy en Bogotá, las fiestas de pink y todo esto. Entonces empecé ahí dándole a los discos, fascinado por el sonido del electro siempre, ese es como mi eje musical y ahí como los matices que se desprenden, eso es lo que siempre he tocado. Y pues bueno, ahí me involucré en el primer club que fue Club La Sala, que era de los Ramírez y escuchando a Camila, Camila Duque, una DJ que admiro un montón y pues ya no toca, no le interesa. La mejor colección de discos y le aprendí mucho como sobre el estilo musical. Digamos que era 2004, 2005, 2000 es mitades y el sonido del electro, electro clash estaba como en tendencia en ese momento, por lo menos en el mundo. Acá pasó rápido. En esa trayectoria y como en ese moverte entre clubs, entre fiestas, entre todo, ¿cuál sientes tú de pronto que fue como ese club que fue más tu caso, que lo sentiste un poco más como de búnker, digamos, para el proyecto que estabas ahí haciendo? No, pues la sala indiscutiblemente, ahí como que me buqué musicalmente, bueno y te comento, no había dicho lo de la IK es Charks, no, que Charks, que Charky, que tal, entonces bueno, ahí duró un tiempo. Y sí, fue la sala, la verdad, me gustaba ir mucho allá. ¿Y arrancaste con Charks en la sala o ya eso fue antes de la sala? Eso fue desde que decidí ser DJ, entonces ahí fue como el curso de las fiestas underground y como que en ese circuito de fiestas la gente empezó como a recordarme, a reconocerme y era muy chistoso porque en ese tiempo no habían redes sociales, había un blog que se llamaba Raving La Capital y ahí se echaban la madre, se insultaban, hacían todos los comentarios que DJ flojo, que este, que lo uno, que lo otro, que el que está fue a quien, o sea, no es que haya cambiado mucho, sino que en ese momento es el blog y bueno, esa era como la escena, entonces también lo chévere de este momento era que había, digamos, en una noche tú encontrabas una fiesta de electro, una fiesta de house, la fiesta de Raman Música en este momento. No, se me hace que es mucho artista posturero, lo que está pasando es como un efecto de res y de gente que en verdad como que no le afana sino, no entiende la música sino que su afán es drogarse, tener el plan, creo que falta un poco más de cultura, no sé si en cierta forma eso fue un retroceso para lo que se venía gestando antes que era la gente que compraba música, que investigaba, que se preparaba cuando venía un artista, ahora es como primero llamo al dealer en vez de digerir la música del artista que iban a venir, igual las drogas siempre han habido pero creo que ahora la preocupación es otra. ¿Sientes de pronto que eso viene siendo un poco responsabilidad del público, de los colectivos, de los artistas? De los medios, porque pues ya están como poniendo muy masivos los eventos, pues es bueno para la gente que trabajamos en eso pero también como que no hay un afán como por educar o que la gente tenga el discurso de la música como algo de aprendizaje, como algo chévere y no como de fiesta y roguémonos solamente. ¿Debería haber como un poco más de educación alrededor del rave? Sí, como conciencia un poco, conciencia que los artistas trabajamos para esto, se produce música, eso es una labor muy grande, entonces hay que tener criterio y hay como que saber escoger a qué rumba voy y todo eso, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera pero creo que falta un poco más de conciencia por percibir la música con respeto creo yo. ¿Cómo llegaste tú por esa línea también como dentro de esa educación musical a tus referentes o a tu sonido? ¿Cómo llegaste tú a ese punto? Bueno, yo tengo un hermano mayor y él vivo la década de los ochentas, entonces como que lo que él escuchaba, yo era niño y como que escuchaba sus discos, sus cassettes, toda esa vaina y ahí los sonidos que íbamos como New Wave, Post Punk y algo de Electro en los ochentas fueron lo que me fueron como cautivando de niño pero pues uno ahí como qué chimba esto que escucha mi hermano. Pero pues uno va creciendo y los canales de televisión musicales en ese tiempo no eran solo reality sino también contenido musical 100%, digamos ese canal musical francés, recuerdo mucho MCM, ese canal era una chimba cuando ya te ve cable. Entonces llegaba uno al colegio, ponía ahí que el house francés, algo de Electro, programas musicales, entonces ahí me fui dateando, dateando hasta el fenómeno de que empezaron a haber las fiestas en el antiguo sartén, las fiestas de cool, las fiestas de los dos miles, entonces uno estaba en once en el colegio y las ganas de ir a esas fiestas como a conocer esos artistas que uno había visto en los canales musicales era un cuento, entonces la música cómo se accedía a eso, internet poco a poco, Soul Seek de pronto funcionaba, tocaba era como por discobox, escuchar los vinilos y zarparse a pedirlos o mirar en las tiendas de discos que había, eso es como a la antigüita. Y ahí fue cómo empezaste tú a ver de pronto ese sonido que nutrió finalmente tu proyecto. Salí de la universidad, tenía como el bagaje todavía muy amplio, no enfocado como a lo del Electro que te cuento, hicieron una fiesta acá en Bogotá en un sitio que se llama Circotec, eso es el Cateatrona y como otro teatro abandonado y trajeron a varios artistas de Electro, solo chicas, entonces estaba Camila de la sala como local, estaba Blukin, también local y Acid María y Electric Indigo que pertenecen a, pues eran parte en ese momento de Gigolo Records y presenciar esa vaina de la música yo decía carajo esto es lo que me mueve las fibras y empecé a investigar como las canciones y a darme cuenta quién eran esos artistas y ya me identifiqué con el sello. Gigolo Records fue como la institución estética en cuanto a música y también lo visual que me marcó bastante, pues de hecho ahí ahorita le abrí a DJ Hell que es el papá de ese sello. Eso te iba a decir, aparte porque siento que uno de los primeros acercamientos que tuve con tu proyecto fue cuando le abriste a DJ Hell, que es una leyenda del tecno y de la música y de toda la escena, ¿cómo fue abrirle a DJ Hell? No, pues a mí me llamó Cheo, con Cheo Cubillos de Baum, nos hemos conocido hace mucho tiempo, de hecho hicimos fiestas juntos hasta traemos a Terence Fixmer, etcétera, después te contaré y él sabía que pues, madre que el del electro es Charks o el disco, me dijo, ¿quiere abrirle a DJ Hell? Yo no, pues ya, ya y pues bueno me dice, yo casi nunca preparo los sets, de hecho nunca los preparo, siempre llevo mi repertorio y ahí voy viendo cómo va la movida en la noche y leo el público y voto lo que sea. Que es, como debería ser un proyecto casi que en vivo, es lo que debería pasar. Sí, que madre, pues eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial a los DJs, yo creo. Pero bueno, ese día yo sí hice como tres playlists, dije no, plan A, B y C, pero a ese estilo para hacer el opening, el warm up para DJ Hell. Y obviamente pues no escogidos, pero pues iba moviendo la gente y tal, y estuvo bueno, el feeling con la pista. Estuvo increíble. Y fue un sed de él y fue punto. Me lo gozé todo. Fue brutal, fue brutal. Ese me lo gozé todo, yo creo que los mejores sets que me he tirado en todo este tiempo fue ese, votarlos por ese cariño, ese respeto, por lo que merecía la noche para este artista. Claro, y aparte también compartir ese momento de cruce con DJ Hell, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? No, pues ese señor, yo estaba todo nervioso, como que lo saludé, le pregunté, él me felicitó por la música, que eso para mí fue, uff, estoy del otro lado. Entonces, no, él encantado, de hecho, llegó casi cuando me estaba terminando el set, como minutos antes, él entró a la cabina y al booth y lo vi bailando. Yo dije, no, ya. Ah, sí, menos mal. Ya cumplí. Sí, no, ese que empieza con los audífonos a sacarlo a uno ahí como que ya, está aburrido. No, el man ahí bailando, parchado. Igual ya lo había visto en Baum hace un tiempo y pues el señor es muy buena onda. Ya está cucho, pero sigue siendo un ícono. No es un ícono, por completo de la música. Sí, no, yo le agradezco mucho a Cheo esa oportunidad y la verdad, lo disfruté y fue el mejor set que me he tirado, considero. ¿Qué otro set así recuerdas de otro DJ o de alguna otra experiencia que tengas en la música? Bueno, más atrás, como en el 2008, había una convocatoria para, trajeron a David Carreta, hicieron una convocatoria local para que artistas por votación me la gané, cuando eso era Charks. Entonces eso lo trajo en un parche que se llamaba Where Are Your Boots, algo así, unos promotores, y fue una calera. Y llega David Carreta, tal vez como trasnochado para mi Carreta, es como de mis artistas también emblemáticos, que todavía sigo hoy en día dando lora, electro francés muy clasudo. Y llegó hoy como dormido, como que la gente como que esperaba más, el tipo ahí en un saquito con su cara de francés creído, raro. Entonces llegó ahí, como que se tiró su set y la gente de verdad quedó con ganas. Yo seguía después, pues me tiré todas las bombas así, como que vamos a caer este set, así, siete de la mañana, llega un policía ahí como que a cerrar la fiesta, no ponga más música, no lo llamamos. Yo pues, démosle play a lo otro. Pues sí, ¿qué puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Y la gente, ese día también fue bonito porque todo el público como que, bro, verlo... Se conectó full. Sí, o sea, qué desilusión Carreta, qué chimba tú ahí, como que cogió más fuerza el nombre de uno como artista, porque siempre había más de 500 personas en el dance floor. Es que yo siento que eso es como lo principal, obviamente, de un set, es como el tú lograr ese match con el público en el que estás. Yo creo que tocas leer el público, eso es lo que uno le pregunta a un DJ hasta de crossover cualquier, o sea, uno tiene que estar tocando conectado con el público porque uno cuenta un discurso, uno juega con las sensaciones de la gente, esos del putas. Y pues, bueno, uno está en función de que la fiesta esté arriba, que la gente la pase bien y pues al estilo de uno. En esa construcción también del estilo que has llegado hasta este punto de construir a un disco, de construir todo tu proyecto, ¿qué piensas o qué sientes que quisieras agregarle? ¿O qué sientes que te gustaría explorar todavía dentro del proyecto que tienes ahorita? Este año lancé mi primer track en cuanto a producción. Estoy dándole, ahorita van a haber unas colaboraciones, estoy dándole, pero es que a mí se me hace que ser productor es algo muy responsable. Ahorita todo el mundo como que lo ve como un check en la hoja de vida. No, soy productor y aquí están mis tracks, son una mierda de tracks que nadie los va a escuchar. Y uno tiene que ser como responsable con eso, como que, oiga, esta es mi obra. Tiene que dejar una huella, por lo menos que la gente la critique en buenos términos, ojalá. Y pues estoy en eso, estoy en eso tratando de involucrar Análogo y Digital en las producciones, aprendiendo, la verdad es que no tengo el tiempo, o sea, yo estoy como Superman, claro que en las mañanas y de noche Superman, yo trabajo con bienes raíces, y en la noche pues, la verdad, por fortuna no lo veo como un trabajo, eso es lo que más me gusta hacer, la música. Y pues lo veo como algo también rentable, entonces mi hobby remunerado. Entonces estoy como abordando esa parte de la producción como para pulirla, porque quiero salir del país, quiero echarme el Eurotrip y que ya la gente tenga música mía ya como para facilitar la participación en otros escenarios. ¿Cómo has visto de pronto a algunos DJs o a algunos artistas que han salido a hacer giras? ¿Cómo los ves tú musicalmente? ¿Cómo los has percibido? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu posición frente a eso? No, pues hay gente, digamos, de electro, es un chico que acá el público no lo percibe bien o no se ha sabido vender bien de pronto, él trabaja mucho tecnoindustrial y EVM que hasta ahorita ha entrado como en algo en tendencia, y el tipo en Europa se acaba de echar su Eurotrip y tocó en Tresor en muchas partes de Europa, acobijado por Bluey Mary, que es un artista que ya internacionalmente, sobre todo en Europa, está muy bien rankeada y pues yo le decía siempre, hermano, usted tiene que tirarse afuera porque acá la gente no le está pagando lo que usted pide, no lo están buqueando, y allá afuera lo recibieron con los brazos abiertos, tiene sellado con varios sellos muy importantes, entre esos es el de Bluey Mary, entonces se me hace que acá el público, vuelvo, insisto, le falta como valorar un poco más al artista porque somos muy servidumbristas, consumimos los carteles con la gente que viene de afuera, pero acá hay un talento increíble que no se valora o simplemente no se tiene en cuenta porque es local, entonces eso, por otro lado, pues no sé lo que está haciendo la gente de Tratar Tracks y eso a su manera muy respetable, como lo que llaman el tecno marrón y eso, pues está siendo digerido por europeos, cada quien en su rollo, en su estilo, pero pues para mí sí se me hace que, pues ya que me preguntas eso, se me hace que hay que valorar mucho al artista local, en Bogotá hay mucha gente que produce muy bien y no salen de la casa o que tocan y tienen una colección de música increíble y no, como que no les abre en campo. ¿Qué sientes tú de pronto que sea eso que falta o cuál es ese, no sé, como KPI pues para producir un buen track y como para poderlo explotar? No, todo en la vida es contactos, toca tener contactos, por ejemplo en mi caso el primer track yo tengo pues el colectivo y sello discográfico que es Moon Contact, que lo fundamos con Dave Gómez y lo mandamos ahí, como en un compilado donde incluimos tanto chicas como chicos de todo Colombia, no solamente que no, que somos paisas, que somos rolos, que somos... No, hay gente de todo el país, Bucaramanga, Cali, Medellín, de todas partes, entonces creo que hace falta esa unión entre los artistas locales para sacar productos afuera, a buscar visibilidad. ¿Qué DJ de pronto tienes así también en el radar? Puede ser nacional, puede ser internacional. ¿Qué le apuntes y digas, hey, quisiera como de pronto un proyecto de esa magnitud o de pronto algo que le admires? Ajá. Elena Hoff se me hace una artista tremenda y yo le decía a Cheo también como en un... ¿Quién quiere para el Boundfest? Yo tráigala, güey, tráigala porque esa vieja es estricto vinilo, bueno, el formato no, ni le quitan ni le ponen, hay gente que es como muy huy, y tocan vinilos mejor. Esa vieja tiene como una transición donde me identifico como de electro, de breaks, un sonido que llega hasta un tecno moderado, como pues a mi modo de calificarlo un poco más serio, no tan irreverente y tal, muy a mi estilo, entonces, y se me hace que tiene una actitud muy chévere y toca residente en Fabric en Londres, en los Boiler Room, es una artista que tiene un bagaje increíble, o sea, yo la admiro un montón, porque acá solo como que traen es como nombres masculinos, ¿no? ¿En la mayoría? No, esa vieja me encanta, musicalmente, está guapísima. ¿Es completa? Sí, es completa y acá locales, pues de electro, aparte que es amigo, se me hace que es un chico que le ha metido el hombro durísimo a la producción, ha evolucionado un montón y hasta ahorita, digamos, que tocó en Hoare, en Berlín, viene de su aerotrip, pues ahorita tuvo una fecha acá en Radio Berlín, que fue el único que le abrió la puerta, volvió a México, y eso es un indicador de que la música de él está siendo vigerida afuera por culturas que van más avanzadas que la cultura local. Sí, entonces hay que ponerle el ojo a Electro, a él eche la cuña a él. Pero por supuesto, tenía que ser. Y bueno, pues entre otros hay muy buenos productores, pero pues nombrarlos ahí, de pronto hay alguno por fuera, quiero resaltar a este. No, pues en verdad me parece muy brutal el trabajo que estás haciendo, también como por la responsabilidad musical que tienes, no solamente como los buenos tracks y los buenos sets que estás sacando y que estás haciendo, sino también como esa responsabilidad musical detrás. Siento que eso es algo que también es importante en un proyecto musical. Claro, pues digamos hablando del sello, yo trato de que haya un equilibrio entre productores hombres y mujeres. Digamos en el compilado anterior Bright Side, Dark Side, estuvo Magdalena, estuvo Menade, que ahora es Nymph22, creo que cambió su nombre, y no encontramos más chicas que nos quisieran aportar, o sea, por tiempo, porque no había. Y ahorita acabo de, pues con una conocida de Medellín, Crisalas, que es una eminencia también de la música acá local, vamos a sacar algo con ella, un EP. Y estoy ahí en el scouting de meter chicas al parche, porque pues hay que tener equilibrado, y además el toque femenino se me hace que es otro nivel, otra estética que se aprecia muy chévere. Y que al final, al final nutre muchísimo la escena, ¿no? Siento que también la escena ha tenido, lo hablamos en muchos episodios, un crecimiento gigante, después de mucho trabajo, de muchas personas detrás, que ahorita también hay movidas de chicas, de chicos, ahí incluso... Y el fenómeno de la pandemia que como que atrajo más a la música, a toda la gente, como que la gente se refugió mucho en la música para pasar ese periodo que vivimos tan harto. Por completo, y también se abrieron muchos espacios muy incluyentes de muchos conceptos, de demasiados como grupos que al final adoptaron mucho esto, y también está el otro paralelo de que, sí, se volvió moda cierta escena. Sí, claro. Pero por el otro lado también está como esa oportunidad, o lo pienso así, como esa oportunidad de que la gente que de pronto llega por ese lado de la moda, diga como, hey, aquí hay algo más. Aprendan, claro, pues nadie no se ha aprendido, toca vivirlo para aprender. Pero bueno, estamos en ese proceso, que por fortuna Bogotá está on fire, acá pasa de todo desde los miércoles, es increíble, fiestas por todo lado. En todos lados. Y bueno, esperemos que ya la gente nos vayamos educando todos para que la cosa funcione mejor. Bueno, esperemos que así sea. Esa es como la misión de cada uno de los actores que estamos en esto. No, pues muchísimas gracias por estar acá. No, gusto. Muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. Sí, no, y lo chévere es que siguen habiendo espacios en Bogotá, pues hablo de Bogotá, que es donde estoy local, ubicado, como desde Asilo, El Coq, lo que era Caput, Radio Berlín. Ahí hay escenarios para todos los gustos. Entonces toca apoyar también los clubes y las fiestas. Y pues a los artistas de todo el mundo, o sea, como batearse bien quién es el artista, tal, como involucrarse más con todo esto, como por dejarles ese mensajillo. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, encantado. No, a ustedes, encantado.